Hola chicas y bienvenidas, hoy les traigo un video que ustedes me pidieron recientemente que es compartir con ustedes cuáles son esos productos que les hace falta a Mary Kay cuáles son esas fórmulas, cuáles son esos colores, cuáles son esas cosas que lo hacen que no tenga todo lo que quizás la competencia o las marcas que puedes ver aquí en YouTube tienen y Mary Kay en comparación no ahora tengo que aclarar que todo lo que voy a mencionar es basado aquí en los Estados Unidos y sé que algunos de estos productos ya los venden en México o que los venden en otros lugares así que esto es simplemente productos que no están disponibles el día de hoy en abril del 2018 en Estados Unidos de la marca Mary Kay hasta el día de ayer chequeé el website no hay señales de algunos de los productos que ya se están vendiendo en México y que aquí todavía no han llegado el primer producto que yo considero que Mary Kay necesita para poder competir un poco más con las compañías de maquillaje es los labiales mates, es decir, o son los labiales mates mejor dicho son esas nuevas tendencias que están saliendo creo que los labiales mates todo el mundo pensó que iba a ser algo que iba a estar por un tiempo de moda y que iba a desaparecer y si bien el boom de los labiales líquido mate no es tan popular en este momento siento que muchas personas eligen volver una y otra vez a las opciones mates cuando quieren que un labial les dure todo el día por más que lo tengan que retocar o que tengan que poner un bálsamo de labios para rehidratarlos siento que es una de las opciones más populares el día de hoy y sé que en México sí tienen esta línea mate de labiales líquido lo que no puedo entender por qué no lo lanzaron aquí en Estados Unidos pero definitivamente siento que es uno de esos productos que Mary Kay necesita número dos, es uno de los productos que también está de moda especialmente en el verano pero siento que es algo que constantemente deberían de tener disponible porque hay personas que tienen piel seca todo el año y no necesariamente buscan el look luminoso a lo que me refiero es a un tipo de primer de rostro luminoso mi favorito de otras marcas es el de Laura Mercier y es la opción Radiance lo que hace es, lo tengo el día de hoy por debajo de mi base de maquillaje lo que hace es iluminarte el rostro por ejemplo, Mary Kay tiene una base de maquillaje luminosa eso ayuda mucho y si te gusta el look luminoso ayuda bastante sin embargo, yo siento que el primer, si pudieran incorporar un primer que fuera luminoso ayudaría muchísimo más a esas personas que carecen de esa hidratación natural en la piel y que por eso su piel puede que se vea vejentada a la hora de usar maquillaje así que 100% es una preferencia personal y cuando estuve trabajando maquillando muchas personas es algo que me di cuenta que es importante tener una piel luminosa cuando tenés una piel seca para que se vea más joven cuando utilizas maquillaje número 3 es las opciones para cejas tienen unos lápices de hecho yo tengo una reseña de ellos les mostré cómo lo pueden utilizar si ustedes quieren saber más acerca de los productos de ceja de Mary Kay por aquí arriba aparece una tarjetita y en la cajita de información pueden pasar a ver esos videos sin embargo, yo siento que lo que Mary Kay necesita es un gel de cejas con color y una pomada ahora, ¿por qué necesita esas cosas? bueno, yo creo que para competir con el resto de las compañías es importante estar al día con las tendencias una de las tendencias que llegó, se impuso y se quedó y todo el mundo ama y ya ves que se convirtió en parte de su rutina básica de maquillaje son las pomadas ¿por qué? porque hay muchas personas que no tienen la cantidad de cejas suficiente como para rellenarla con polvo no tiene la cantidad de cejas suficiente como para que se vea natural cuando utilizas un lápiz entonces muchas personas tienen que optar por la técnica de usar una pomada para crear ese efecto de cejas más llenas de crear un efecto de cejas más gruesas es algo personal es tu opción personal, obviamente pero lo que yo me he dado cuenta es que hay muchas personas que necesitan ese paso extra y que es muy difícil encontrarlo dentro de una línea que carece esa rama, por decirlo de alguna manera de cejas también un gel de cejas con color es importante tenerlo en mi opinión las muchachas, por ejemplo las jovencitas que quieren empezar a rellenarse las cejas pero lo quieren hacer de una manera natural ya sea porque tienen cejas gruesas y lo que quieren es que se vean bonitas y que se vean peinadas y que se vean con forma entonces es más fácil tener un gel de cejas con color que de pronto rellenarte las cejas con un lápiz con una pomada o siquiera con polvo son opciones son diferentes cosas que puedes hacer por tus cejas y yo siento que si ampliaran un poquitito más la gama de productos que tienen de ceja siento que podrían llegar a más personas simplemente porque hay cosas que no existen dentro de la línea número 4 es algo que lo he dicho muchas veces las sombras mate yo les tengo una serie de videos todos de maquillaje donde les he hecho tutoriales únicamente con las sombras Mary Kay y lo he estado haciendo por mucho tiempo pero si ustedes han seguido esa serie de videos se darán cuenta que las sombras mate casi siempre son las mismas son Hazelnut son Driftwood son Lavender Fog o sea las mates que hay son las que puedo utilizar y dependiendo del subtono también porque no puedo poner un subtono muy cálido con un look de ojos demasiado frío y tratar de combinarlo de la mejor manera o sea realmente cuando estoy haciendo un look cálido hay ciertas sombras que van con eso y cuando estoy haciendo un look frío hay ciertas sombras que van con un look frío ¿qué quiere decir eso? que realmente no hay suficiente variedad de sombras mate como para poder hacer una transición por ejemplo yo les hice una comparación de sombras MAC con las de Mary Kay y les dije cuáles son las diferencias entre una y otra si ustedes quieren pasar a ver ese video la parte de arriba de la pantalla va a aparecer ahora y también te lo voy a dejar en la cajita de información para que de pronto pases y veas cuáles son más específicas las diferencias pero si por ejemplo tenés una paleta de sombras MAC podés ir y llenarla de sombras mate podés elegir 40 colores mate dentro de la línea de MAC y cada vez que te vas a hacer un look de maquillaje podés probar un color diferente porque todos tienen diferentes subtonos pero siguen siendo diferentes los colores a la hora de ponerlo en tus ojos entonces definitivamente si Mary Kay tuviera una línea más amplia de sombras mate los looks podrían ser más creativos podrían ser más como para la vida diaria o como podrían ser más dramático realmente las opciones serían ilimitadas pero yo siento que carece realmente de más o de una variedad más grande si tiene sombras mate pero en mi opinión desearía que tuvieran más porque por la calidad de las sombras por cómo se difuminan porque son sombras minerales definitivamente siento que muchas más personas comprarían más productos de esta marca si tuvieran más variedad y no tuvieran que ir a otras marcas para suplir esos colores que hacen falta por ejemplo un ejemplo que a mí me gustaría que tuviera Mary Kay son sombras naranja para mí las sombras naranja hacen que con mi subtono de piel cualquier maquillaje de hecho tengo una sombra naranja con este look morado es decir para mí es lo que hace el look y es lo que a mí me gusta ver entonces cuando voy a utilizar alguna de las sombras Mary Kay tengo que usar o un rubor de la línea Mary Kay para tener un subtono naranja o tengo que buscar de otras marcas para poder suplir esa necesidad y número 5 algo que yo creo que inicialmente tenían pero después lo sacaron fue la opción de tener más bronceadores más colores de bronceadores ahora yo tengo los dos colores había uno en light y otro en dark inicialmente creo que ahora se quedó solamente uno de esos dos colores de bronceador número 1 pienso que es un buen color que puede ir con muchos tonos de piel sin embargo siento que es una de esas cosas que si no tenés un bronceador o por lo menos un claro mediano y oscuro es muy difícil poder atender a las necesidades de cada tonalidad de piel y siento que estamos haciendo un poco exclusivas o sea como que tenés que caer dentro de esa tonalidad de piel para poder utilizar un bronceador de Mary Kay se puede utilizar como blush se puede usar como sombra se puede usar o sea tiene otros usos pero realmente como bronceador es una lástima que de pronto no tengamos opciones de colores como para poder elegir el que va mejor para nosotras y tener un color que digamos bueno cada vez que lo voy a ordenar es ese porque es lo que queda bien para mi tono de piel y siento que en otras marcas por lo menos tienen la opción de color claro color mediano y color oscuro algo que por lo menos hoy por hoy aquí en Estados Unidos no hay más que una opción de bronceador esas son mis opiniones personales eso es simplemente después de haber estado en YouTube y probado muchísimas marcas siento que siempre vuelvo a Mary Kay para mis productos favoritos pero me doy cuenta que si tuvieran una variedad más grande de alguno de los productos que mencioné en este video definitivamente sería más fiel al maquillaje y me mantendría dentro de la línea si tuviera las opciones de encontrar algo que funcionara para mi en estas categorías así que les mando un beso grande gracias por estar del otro lado si son nuevos las invito a que se suscriban para que no se pierdan futuros videos de lunes a viernes y también si ustedes tienen algún producto que creen que Mary Kay debería de agregar a la línea me encantaría que lo dejen en los comentarios quien diga en el futuro en algún momento Mary Kay escuche nuestras sugerencias y pueda poner en práctica o pueda agregar poco a poco algunos de estos productos a su línea y de esa manera tener más opciones no solamente para comprar sino para aquellos de ustedes que venden el producto ahora si las dejo un beso grande nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver el video!